Estoy desorientado, estoy desorientado, estoy buscando acá en el manual de protección energética la parte esa que te había leído la otra vez, que tenía que ver con... ¿Con qué tenía que ver? Mejor no lo vamos a decir, ¿no? No, no lo vamos a decir. Vos lo viste, ¿no? Yo no lo encuentro ahora, mirá, los pícaros siempre tenemos nuestro problema, ¿eh? Ahora que quiero encontrar la página esa donde decía esas cosas que no puedo leer en la tele, no lo encuentro. No es que lo tengo acá con el dedo marcado, no, no. Con el dedo marcado tengo el ejercicio que vamos a practicar juntos. Muestro el libro, Manual de Protección Energética, el manual de los holandeses, que trabaja con un montón de ejercicios bien prácticos para liberar a la persona de energías negativas en los lugares y en el propio cuerpo. Y vamos a trabajar uno de los ejercicios que es el de descarga de la energía negativa a través de los centros de las plantas de los pies. Ustedes saben que la reflexología, por ejemplo, trabaja la activación de distintos puntos en los pies, en las manos y en el cuerpo, por supuesto, pero que tienen relación directa y conectan esos puntos con órganos internos. En este caso, en la planta de los pies existen también centros de energía menores que permiten liberar y descargar toda negatividad a través de ellos. ¿Sí? Vamos a trabajar un poquito. Vamos a practicar aquí también, en casa. Prepárate y ahí vamos. Vamos así, sobre el corazón. Siempre nos relajamos. Cerramos nuestros ojos como una manera de conectarnos con nuestro mundo interior. Si no, igualmente podrías trabajar con tus ojos abiertos y la mirada fija en un punto en particular. Inspiro y exhalo. Suavemente, tratando de sentir. Con mucha suavidad la respiración, casi sin percibir ningún sonido entre inspirar y exhalar. Con mucha suavidad. Y voy a traer desde mi mente, desde el lugar donde se crean los pensamientos negativos, donde las emociones negativas también se alimentan y se quedan a vivir ahí, vamos a llevar toda emoción negativa a nuestro corazón. Vamos a inspirar, como si fuese una nube oscura, cada una de nuestras emociones negativas. Las que hayamos sentido en este día. Todo aquello que haya oscurecido por un rato tu vivir te haya puesto con muchos nervios, uno tras otro, los vamos a inspirar como una nube oscura hacia nuestro corazón. Y después, vamos a trabajar inspirando desde el corazón y exhalando hacia la planta de los pies. Inspiro desde el corazón y exhalo hacia la planta de los pies esa nube oscura, dándole una forma concreta a cada una de las emociones y pensamientos negativos que a veces nos oscurecen y nos nublan. y después con cada una de esas imágenes que van dejándose en la tierra, que van trasladándose hacia el centro de la tierra y transmutándose a través de la energía de la madre tierra, volvemos a inspirar a través de nuestra coronilla y exhalar a través de las plantas de los pies. Con energía renovada, fresca, transparente, tres veces hacemos esa respiración y dejamos que nuestro cuerpo sienta por un rato esa vibración completamente renovada. Cuando dejamos atrás nuestros pensamientos negativos y nuestras emociones negativas, allí queda lugar y energía disponible para amar, para permitirse ser feliz y para recibir toda la abundancia que hay a nuestro alrededor. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina